Bueno, señores, en este momento a recibir con mucho, mucho agrado a nuestra querida Andrea Manjarrez. La doctora Manjarrez viene con nosotros a hablarnos de hipersexualización en niños, hipersexualización en niños. Una palabra. Está de moda ahora. Sí, está de moda. Bueno, adelante, Andrea. Saludos. Buenos días. Buenas tardes. Muy buenos días. Qué bueno estar con ustedes. Yo con muchas ganas de hablar, pero ustedes hoy están encendidos ahí con el tema. No me dejaban. Yo dije, señores, pero estos hombres no me van a dejar desarrollar el tema. Y además está en perfecta conexión con lo que ustedes están hablando con el tema del momento. Vamos a empezar aclarando un poco el término. Sí, porque está como complicado. Doctora, para empezar, yo soy del campo. ¿Cómo lo platanamos ese término? Hipersexualización. ¿Cómo lo traducimos? Hiper quiere decir cuando es algo, cuando algo está mucho, ¿cierto? Alto. Y sexualidad, ¿cierto? Entonces, digamos, exagerar esos atributos o darle atributos, en este caso, a los niños en el aspecto sexual, en el aspecto erótico, cosa que no compete por la edad que tienen. Correcto. Por ejemplo, como ponerle tacones, maquillarlos a destiempo y ponerles ropita, por ejemplo, con el ombligo afuera, cositas así. Exactamente. Entonces, mira, esto es lo que tiene que ver con el tema que estamos hablando ahora con relación a Don Miguel o a muchos otros artistas, a lo que nosotros publicamos de nuestros hijos, de nuestros jóvenes en las redes sociales. ¿Ok? Entonces, acá tenemos que entender algo. Este es un tema que está además en debate, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo entero, porque tú y yo ya decías algo importante. O sea, lamentablemente esa es la dinámica social de hoy en día, ¿sí? En casi todos los países, especialmente en Occidente, ¿no? Estos bailes sensuales desde chiquiticos. Y de hecho lo vemos como un orgullo. ¡Guau! Queden ahí, ¿verdad? Que bailen niños y niñas de manera sensual, de manera erótica desde chiquiticos. Nos parece maravilloso y les enseñamos a, ¿verdad? Estos movimientos circulares, pélvicos, a que baja y que... Y lo vemos como algo buenísimo y decimos que saben y algo. Y nos enorgullece y subimos videos y yo creo que todos los días, todos, vemos videos de alguien que ha subido videos de sus hijos bailando, de sus hijos vistiendo ropa que no es de niños. Ropa que corresponde adultos, tanto para las niñas como para los niños. Entonces, esto genera muchos problemas sociales. Incluso, fíjense en que estaba revisando este término, hipersexualización. Se crea o se lanza así a hablarlo formalmente en las publicaciones en el 2000, en el 2001. Y este mismo año, incluso, el gobierno de México saca una declaración formal, ¿cierto? El Ministerio de Protección de Niñas y Niñas, hablando del daño, de la hipersexualización. Y hablando incluso de cosas que hacen daño, ¿sí? Quiero que entendamos una cosa. Cada etapa de la vida tiene un objetivo y tiene unos procesos. Entonces, yo no puedo estar acelerando el niño. Los niños, las niñas tienen que vivir en un mundo de inocencia, en un mundo de fantasía, en un mundo donde esos niños viven la inocencia, donde piensan en los superhéroes, donde piensan en las hadas, donde piensan en las muñequitas. Y esto no podemos andárselo cambiando por desde chiquito, dos años. ¿Esa es tu novia? ¿Esa es tu novia? ¿Cuántas novias tú tienes en el colegio? Esas son las preguntas que le hacemos a los niños, ¿cierto? ¿Qué música le ponemos? Entonces, si yo soy un padre joven o incluso, bueno, hay muchos, y no es solamente la música urbana. O sea, tenemos que estar claros que hay muchos merengues que también incitan a la hipersexualización de la cultura, al que todos lo relacionemos con el sexo, hay que, sobre todo en el caso de la mujer, que la veamos como un objeto de deseo, no como un sujeto, no como una persona, sino un objeto de deseo. Y esto hace que, por ejemplo, pedófilos, ¿cierto? Personas que tienen unas patologías, que tienen una inclinación ya perversa hacia los menores, pues si usted publica una foto insinuante de su niño o de su niña, ese pedófilo empieza a fantasear, usted lo convierte también en un objeto de esa fantasía, de ese pedófilo. Entonces, tenemos que entender que esto no le hace bien a nuestros niños y que como sociedad tenemos que revisarnos, como padres tenemos que pensar qué ropa yo le estoy comprando a mi niño, qué ejemplo yo le estoy viendo, qué música estoy oyendo, y no estoy hablando únicamente de la música urbana en general, muchísima salsa, merengue, bachata, todas, muchas de esas canciones tienen un mensaje que solamente nos orienta hacia ponderar el sexo y como si fuéramos animales, una cuestión instintiva. Y afortunadamente no somos como los perritos, o leemos y salimos a montar al perrito a la perrita. No, no somos así, ¿cierto? Porque nuestro lóbulo frontal nos permite otras cosas. Entonces, sí estoy de acuerdo con las observaciones de ustedes y varios de nuestros televidentes que dicen que debe haber una responsabilidad no únicamente de artistas, no solamente hablando de Don Miguel, sino en general de muchos artistas que lo hacen, sino de aquellos padres que propician, que les colocan esa música, que les compran esa ropa, que les dan el besito en la boca a los niños, que le preguntan que cuántas noviecitas o noviecitos tienen. O sea, tenemos que pensar en el bienestar de nuestros niños. Entonces, nos da risa que una niña diga que tiene tres noviecitos a los cinco años, pero esa niña crece, tiene quince, al papá y a la mamá no le va a dar risa que diga que tiene tres noviecitos, pero que eso fue lo que usted le enseñó desde chiquita y se lo aplaudió. A esta muchacha no va a ser fácil y se lo aplaudimos. Entonces, cuidado con esto. O sea, esto genera un ambiente inadecuado para el desarrollo psicoemocional y sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes. Atención, doctora. Me estás escuchando. Mira, aquí hay una serie de situaciones con relación al tema de la hipersexualidad. ¿Qué decirle a esas madres que visten sus niñas con modas que son de adultas? O sea, con unas licritas, la pintan, le ponen arete. Está bien de que conozco por mi condición de padre de tres niñas que las madres regularmente quieren arreglarlas y ponerlas bonitas, pero a veces creo que se pasan. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo decirle a las madres que deben, digamos, permitir que cada etapa sea completada por su niña? Ayúdenos con eso. Mira, en este sentido, creo que las autoridades tienen que estar llamadas a crear políticas públicas. Yo entiendo que, por ejemplo, los psicólogos y orientadores que están en el sistema educativo juegan un rol fundamental. O sea, estos temas tienen que estar incluidos en las escuelas de padres. Nosotros tenemos una línea que es transversal, la línea de género en las escuelas de padres y está así aprobado por el Ministerio de Educación. Bueno, incluso existe una división específica de género. Hay encargadas de género en cada distrito educativo. Esto es un tema que corresponde a esto. Entonces, tenemos que educar a las madres para que entiendan que para que una niña se vea bonita, no quiere decir que tiene que maquillarse porque es una niña. Es una niña. A la niña le podemos hacer trencitas, una colita, una mariposita, una billita. Ahí se ve linda, ¿cierto? Con su vestidito de los colores que quiera, pero un vestidito, no un vestidito cortito a mitad de nalga, no. No, un vestidito normalito que está un chin arriba de la rodilla o bajito de la rodilla. La moda normal que son de los niños, los niños tienen que parecer angelitos. Esa es la idea. La inocencia. No podemos ser nosotros mismos los padres los culpables de robarle la inocencia a nuestros hijos. O sea, y entonces, después, a medida que van creciendo, por eso es que cada vez más tenemos una sexualidad irresponsable. Recordemos que este país se ubica en el ranking, en el top del inicio de la sexualidad. 13.5 años es la edad de inicio de la sexualidad en la República Dominicana. Le ganamos incluso a Haití en tasas de embarazo en adolescentes y esto no es al azar. Esto es por este tipo de cosas, aparte de, desde luego, limitaciones que tenemos en la parte de educación sexual, con los temas del cuidado, el uso de preservativos, pero esto es parte de. Entonces, yo tengo que entender que si de niños yo les estoy ayudando a proyectarse así, después yo no me puedo quejar, que en su adolescencia y en su vida adulta no tengan un manejo responsable de su vida sexual, porque eso fue lo que usted le enseñó. O sea, lo que tenemos es que como padres ser conscientes que todo lo que sembramos en nuestros niños tiene una consecuencia, tiene frutos positivos o negativos a lo largo de su vida. 13 puntos es la sexualidad, decías, 13 puntos, ¿cuánto? A la edad. 15 años, es el inicio, dicen las investigaciones. Han adelantado a los muchachos dominicanos, pues en mi tiempo le daban a uno el primer besito cuando uno era un sagalejo ya. Pero claro, tú me entiendes, o sea, estamos hoy antes en el top, estamos por encima del promedio de América Latina. Es un problema del hogar, Andrea, ¿verdad? Ese es un problema del hogar. Bueno, Andrea. Es un problema social. Es una cosa, porque hoy yo he venido a reflexionar sobre aspectos que nosotros mismos no hemos ido dejando llevar de las redes sociales y las utilizamos para hacer visibles momentos particulares, donde me encuentre con amigos y queremos externalizar ese momento, lo subimos a las redes. Es que estamos necesitando ahora de una reeducación para el uso de las redes sociales, desde adultos, adolescentes y niños. Porque los niños realmente tienen límites, para usar redes sociales no se les permite si no tienen la edad. Y el mismo Instagram es muy cuidadoso. Y el Facebook también tiene sus reglas. Pero estamos necesitando de saber qué es viable y qué es delito. Sí, yo creo que sí. Y no solamente, o sea, hay una cuestión legal, ¿no? Por un lado. Hay una cuestión moral. O sea, que en nuestra sociedad, ojo, moral, recordemos que es ese juicio de qué es bueno y qué es malo en nuestro contexto histórico cultural. Ahora, lamentablemente, yo diría que tenemos un problema moral como sociedad dominicana, porque entendemos como bueno y válido muchas expresiones de hipersexualización en general y desde luego también proyectadas en nuestros niños. Entonces, acá es donde hay que hacer un par, entender las consecuencias que no que nos va a traer, no, que ya nos ha traído como país, como familia, a muchos sujetos, sobre todo de manera individual, a muchas personas. Califica de hipersexualidad, doctor, escúseme, califica de hipersexualidad el hecho de que se envíe una foto en la playa, niñas en traje baño, niño en traje baño, papá y mamá en traje baño. Yo diría que no, al menos de que la postura, si me entiendes, si la foto es tipo así como insinuante, como tipo erótica, provocativa, ahí hay una hipersexualidad. Ahí es que está la diferencia. Ahí está el problema, sí, que yo ponga una niña aquí con la foto, con la más dedo aquí en la boca, en vez de enfocarle su carita, que se toman las fotos de nalgas, que yo todavía no he entendido eso. Yo digo, pero cómo la reconozco, ¿cierto? Entonces yo no puedo poner a mi hijo, a mi hija, a posar de medio lado, enfocando en primer plano las nalgas. Eso es hipersexualización. Ahora, si la nena está con su traje de baño para niña, normalito, con su cubito, jugando en la playa, sonriendo, eso está bien. Y estamos compartiendo un momento bello, que habla de su infancia, del compartir en familia, de un momento sano. Pero si yo le tomo una foto enfocada a las nalgas, o manda un besito, no sé qué, conquista, o bailando una de estas canciones, que bien sea la letra o la manera en que se baila, insinuando, erotismo, sexualidad, ahí es donde cabemos en el problema. Bien. 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 Bueno. ¿Alguna pregunta, Gerjan? Bueno, preguntarle a la doctora. O sea que, Gerjan, no vas preso por la foto de tus hijos. Eso está muy lindo. Miren, doctora, precisamente una de esas niñas que yo presenté ahí va a cumplir ahora en noviembre nueve años, y por lo que yo puedo identificar en ella, porque le doy seguimiento muy constante, porque es la mayor, puedo observar que ya su interés va focalizado, por ejemplo, en los canales de YouTube, va más focalizado al contenido juvenil. Por ejemplo, ya de bailes, ya la persona a la que ella sigue son personas ya jóvenes, y el ambiente se ve que lo que ella está buscando es más algo juvenil. ¿Está correcto eso? ¿Me puede explicar? Es que, ¿sabes qué pasa, Gerjan? Ya todos los libros de psicología evolutiva, como de las edades que uno tenía, de que, ah, la niñez, ya que empieza adolescencia, todo se ha ido acelerando. Ya no podemos hablar como de las mismas edades, ¿no? Antes entraban en preadolescencia, a eso de los 11, 12 años, pero la verdad es que ahora entran en la preadolescencia como a los 9 años, como tú lo estás marcando. O sea, no está mal, es un proceso de transición, ¿verdad? La preadolescencia, ese proceso, ese canal entre esa niñez y este mundo de juventud, pero lo que tiene que haber es un acompañamiento de los padres. ¿Dónde está el riesgo? Que, por ejemplo, tú no sepas qué youtuber sigue. O sea, no es prohibirle. Es ok, cariño, qué chévere, déjame ver qué estás viendo. Es sentarte con ella, explicarle por qué este youtuber quizás no es la mejor opción para que ella siga. Cuando te diga, papi, yo quiero empezar a maquillarte. Mi amor, me parece chévere, pero mira, te propongo algo. Vamos, en este momento todavía estás muy chiquita, vamos a empezar a los 12, 13 años por un brillito, por ejemplo, ¿cierto? Algo sencillo, que sea un proceso. Y ya después de los 15, ok, ya usa sombras, ya usa mascarilla y lo demás, pero, por ejemplo, a los dos empecemos con un brillito, porque tus labios tienen un color bonito, natural, no lo necesitas. O sea, es el proceso de acompañar a los niños. No es censura, porque no tendría lógica y tendríamos el efecto contrario, sino es ir desarrollando ese pensamiento también reflexivo, para que ellos mismos digan, eso es malo, eso no se ve, eso tal cosa. El mío tiene seis años y dice, el otro día estaba con el primito viendo YouTube ahí, y le aparece un canal que, aunque era de un gamer, que eran videojuegos, pero tenía muy malas palabras, y él mismo dice, le dice al primito, mira, mami dice que por precaución, este tipo de cosas no es apto para niños, y a mí me dio risa el lenguaje que utilizó. Pero, o sea, cuando uno habla con ellos, ellos se entienden perfectamente, y ellos aprenden a desarrollar ellos mismos conductas de autocuidado, aunque desde luego hay que estar en vigilancia, ¿no? Si ellos están en una red social, por ejemplo, TikTok, que es la de Arodecentes ahora, usted también crece una cuenta en TikTok, usted dese cuenta quiénes se está siguiendo, qué tipo de bailes se está subiendo. O sea, hay que acompañarlos, hay que supervisar el proceso, hay que conversar, y no es imponer, es llevar desde la reflexión. Bueno, muchísimas gracias a la doctora. Bueno, bueno, gracias. Y ya lo tendremos en cuenta. Creo que vamos a tener que reiniciarnos nosotros todos en el uso de las redes sociales y poner los límites propios, porque nos hemos internacionalizado sin darnos cuenta, sin los controles. Bien, gracias Andrea. Ella trató el tema de hipersexualización en niños.